Nosotros somos una asociación de mujeres, cabezas de familia. ¿Qué hacemos? Vendemos un turismo ecoturístico comunitario de paz, el cual invitamos a nuestros turistas que vengan y conozcan nuestro sendero, que sabemos que les va a encantar, porque es una experiencia muy bonita, donde uno se centra al manglar y ahí respira todo lo que es paz. Sí, hemos recibido un apoyo muy grande, porque en primer lugar nos enseñó como que a empoderarnos del lugar, empoderarnos del proyecto en sí, nos enseñó cómo hablarle y vender nuestro turismo comunitario, el cual hoy en día nosotros, cualquiera de las mujeres de Azmetú, lo puede hacer. Sabiendo que nos capacitó en turismo, nos capacitó en atención al usuario y nos capacitó en guía turísticas. Para nosotros como mujeres es muy fundamental este sendero ecoturístico, porque nosotros de aquí mantenemos a nuestra familia, generamos ingresos, no únicamente para la asociación, sino para la comunidad, porque además estamos vinculando otro tipo de personal fuera de la asociación, como cual, muchachos que no queremos ver como en la calle, y mujeres que tienen otros emprendimientos, pero también las vinculamos para que hagan parte de la asociación y puedan generar recursos para el sustento de su familia. En este momento estamos en el sendero ecológico, liderado por una asociación de mujeres, donde PDT ha hecho un aporte muy importante en el sector y podemos evidenciar que es un espacio muy bonito, con mucho manglar para mostrar, para que los turistas vengan y conozcan. Todo esto hace que se potencialice la economía de estas mujeres para que lleven a sus hogares. Y para el distrito de Tumaco se demuestra para que otras personas vengan y conozcan y disfruten de todo el manglar y toda la naturaleza que tenemos. Nosotros hemos podido capacitar a la asociación Asmetud en guianza turística, las hemos podido fortalecer en el tema de oferta de servicio a través de un folleto, se pudo trabajar con ellas, cuáles eran sus procesos, qué iban a vender en el sendero. Y de estas iniciativas que ellas nos pudieron comentar, pudimos hacer un portafolio de servicios. ¿Qué hacemos? Vendemos un turismo ecoturístico comunitario de paz. Nosotros, él se llama turismo ecológico comunitario y nosotros hoy en día le agregamos la palabra de paz. Porque nosotros ¿qué permitimos con nuestro sendero que nos tenemos allá? Crear paz.